Bienvenidos de nuevo al curso de hormigones especiales y sostenibilidad, mi nombre es Alejandro Enfedaque Díaz. Hoy vamos a dar inicio la parte dedicada del bloque 4 al GRC y comenzaremos por explicar qué es el material y cuáles son sus aplicaciones. En primer lugar hay que decir de dónde vienen las siglas de GRC. GRC es un acrónimo el cual proviene del inglés y que tiene el significado de mortero reforzado con fibras de vidrio. Este material está formado por una matriz de cemento y fibras de vidrio aleatoriamente distribuidas en él. En este caso las fibras de vidrio son fibras de vidrio cortas las cuales están cortadas a una longitud de entre 1 y 1,5 pulgadas. La función principal que tienen estas fibras es aumentar la ductilidad del compuesto y a la vez impedir la fisuración que se causa por la retracción. Además de todo esto las fibras aumentan varias propiedades del material como pueden ser su resistencia a flexión y su resistencia a tracción. Estas propiedades hacen que se pueda eliminar la armadura de refuerzo típica de los compuestos de hormigón o los compuestos cementicios y por lo tanto dar lugar a múltiples aplicaciones como las que vamos a ver. Esta que vemos en la figura corresponde al cine IMAX que está situado en el parque tierno Galván de Madrid. Toda la parte exterior, toda la fachada e incluso la cúpula está formada por GRC. Se puede ver como este material es capaz de adoptar también diferentes colores como es el gris oscuro de la cúpula frente al color más blanco que se puede ver en la fachada. La versatilidad que da este material con respecto a formas permite también utilizarlo en aplicaciones que tengan gran número de detalles como puede ser la que se ve en la imagen que corresponde a la Catedral de Sao Paulo. Este material fue utilizado directamente para realizar todas las formas agrecadas que se ven en las ventanas y por lo tanto esto muestra su gran capacidad de adaptación a los encofrados y su gran versatilidad. También podemos ver como ha sido también utilizado en cubiertas. Esta imagen corresponde al Estadio Santiago Bernabéu también situado en Madrid. El GRC se empleó en la última ampliación de este estadio y sustituyó al hormigón visto en las torres de entrada de visitantes y también en la cubierta. En cuanto a aplicaciones que tienen también un ámbito estructural también se puede citar el encofrado perdido que fue utilizado en la Estación de Sol. En la imagen que se puede ver en la figura toda la parte superior que tiene formas agrecadas está hecha de GRC que sirvió como he dicho anteriormente como encofrado perdido y por lo tanto cumplió durante la fase de construcción una cierta función estructural. No hay que olvidar que el GRC también sirve para aplicaciones mucho más modestas como pueden ser las que se ven en la imagen de la izquierda. Esto corresponde a un elemento prefabricado realizado en GRC y que también ha sido usado como elemento de saneamiento. En la imagen de la derecha se empiezan a ver los primeros prototipos de utilizaciones de GRC en aplicaciones estructurales como pueden ser en estas torres de telecomunicación. El empleo de este material en las torres de comunicación no es del todo amplio pero sí ha servido como primera forma de prototipos. Por último hay también empresas italianas que están empezando a utilizar el GRC como material estructural y este material estructural lo han implementado en forma de sándwich entendiendo como un sándwich en la que se alternan una capa de GRC seguida por una capa de material de plástico y de espuma y seguido por otra capa de GRC formando la cubierta que se ve en la imagen. Como vemos todas estas aplicaciones se han conseguido gracias a que el GRC una de tres características muy importantes. En primer lugar su ligereza que da lugar a un gran número de aplicaciones, su versatilidad respecto a la adaptación a todas las formas y también su adaptación a diversos tamaños. Muchas gracias.